Hola, bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo video. Hoy les quiero compartir un colaborativo con mi amiga Creaciones Luis. Es un diseño libre, así es que les voy a dejar aquí en la caja de descripción su link para que vayan a mirar su video y también para que apoyen su canal. Bueno, esta es mi propuesta utilizando un color amarillo neón y un capuchino de la marca Bellas Collection. Lo que voy a estar realizando es un Baby Boomer. Voy a estar difuminando estos dos colores, así es que lo primero que hice fue colocar el color amarillo neón en el área de punta y difuminé hacia el área de cutícula. Después voy a tomar una perla en color capuchino y la voy a aplicar por el área de tensión, difuminándola hacia punta y también un poquito hacia el área de cutícula. La razón por la que hice esta aplicación así es porque siento que se difumina mejor el color colocándolo en el área de tensión que empezando desde el área de cutícula. Bueno, ya después de haber aplicado esa primera perla en color capuchino, coloqué una segunda perla en el área de cutícula y de igual manera difuminé. Después coloqué otra perla muy cerca entre el color que coloqué en punta y el color capuchino que coloqué en el área de tensión. Esto es para que se miren mejor difuminados los colores. Ya después de eso lo que voy a estar haciendo en el dedo anular es que voy a estar utilizando esta mezcla de Bellas Collection. Es su mezcla gemas preciosas, también ese glitter en color neón y naturaleza muerta. Lo que voy a estar haciendo con esta mezcla es que voy a estar formando un óvalo y después voy a estar aplicando un poquito de ese glitter. Ya una vez de haber aplicado el glitter y que todavía el acrílico esté húmedo, voy a colocar naturaleza muerta solamente en esa parte donde hice el óvalo. Y para asegurarme que la naturaleza muerta no se levante, con un papel encerado voy a estar presionando y así las flores quedan muy bien aplastadas. Ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a estar colocando el color neón todo alrededor de donde fue el óvalo. Como que se me hizo un poquito difícil hacerlo así. Después hice otra segunda uña de práctica con una forma totalmente diferente y me gustó más, me acomodé más, se me hizo más fácil. Les voy a traer un video más adelantito de cómo realicé una forma de hacer esta uña mucho más fácil que como la estoy realizando ahorita. Bueno ya después de haber aplicado ese color neón alrededor del óvalo, lo que voy a estar haciendo es que voy a empezar a encapsular todas las uñas. Traté de hacer este video un poquito más rápido de lo usual, como vieron al principio del video ya casi había realizado todas las uñas con el Baby Boomer. Y bueno esto lo hice para no aburrirlas tanto. Bueno ya una vez de haber encapsulado voy a estar limando laterales y formando muy bien la punta. A la hora de limar en uno mismo es un poquito diferente a estar limando las uñas a alguien más. Después voy a estar utilizando mi drill y este bit de cerámica. El bit de cerámica es muy fino así es que rebaja el acrílico pero al mismo tiempo va puliendo. No quedan tantas rayas de limado. Como ven paso muy bien por el área de cutícula para sellar bien ese acrílico. Ya una vez de haber realizado esto solamente pulí y quité el exceso de polvo. Ya una vez que las uñas estuvieran limpias solamente apliqué primer para que el gel se adhiera mejor y después apliqué el gel de Bellas Collection. Una vez de haber aplicado este gel en todas las uñas voy a curar en lámpara. Y después de curar en lámpara voy a estar aplicando este gel para pegar bisutería y también para pegar cristales. Lo voy a estar aplicando en una línea diagonal. Después voy a colocar ese Swarovski en forma de S en medio de la uña y voy a estar colocando otros Swarovskis en color AB y también ese color opal AB. Bueno ya una vez de haber colocado todos los cristales en la uña y de que estuviera segura que ahí los quería. Voy a estar curando solamente esa uña en lámpara para que se active ese gel. Y como les mencioné anteriormente me ha estado gustando utilizar este gel porque se me hace mucho más práctico al momento de aplicar los cristales. Porque aún me dan tiempo de estarlos moviendo y estar ahí acomodándolos a mi gusto. Bueno ya después de haber curado esa uña en lámpara voy a estar aplicando aceite de cutícula y voy a dar un ligero masaje. Este fue el resultado de mi propuesta para este colaborativo. Espero que les haya gustado a ustedes. Se me hizo un diseño muy sencillo y muy fácil de realizar. No se olviden de regalarme un dedito arriba si les gustó este diseño. Ya saben déjenme sus comentarios aquí en la caja de descripción. Que otros videos les gustaría ver o cualquier otra pregunta. Mil gracias a todas ustedes por estar aquí. Cuídenseme mucho y las miro en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.